Y mis queridos amigos, el presidente de la república, una cosa media rara, una cosa media rara del presidente, habló de un golpe de estado. Sí, la verdad que, oiga, yo sinceramente, no sé, tal vez no me van a creer muchas personas. Sí, sí, ya tengo que mejorar el personaje porque la verdad que Novoa no habla tan fluido como lo hablo yo. Lentísimo, lo que pasa es que no quiero aburrirme. Bueno, yo siento, no sé ustedes, no sé si soy yo equivocado o estoy loco, la verdad que no sé, pero yo siento que estamos viviendo la mayor farsa política de la historia. Por favor, de verdad, quiero que me ayuden para poder saber si estoy yo en lo correcto o que no puedo creer, de verdad que no lo puedo creer, o es el mayor engaño o es que somos realmente tarados. Yo no puedo creer, primero, que el presidente de la república saque cosas a nivel internacional de temas que aquí nunca se hablan, como un golpe de estado, porque resulta que hubo un golpe de estado, o que iba a haber un golpe de estado, que a Novoa ya en enero lo querían sacar. Por favor, de verdad, presidente, si lo que usted más tuvo y tiene ha sido la paz y la tranquilidad de la gobernabilidad desde la asamblea, porque nadie le dijo nada. La RC dejó que trabajen, la asamblea está haciendo su trabajo y va al exterior y dice... Lo que pasa es que en Ecuador quisieron hacer, porque esa era la idea, quisieron estabilizarme en el mes de enero un golpe de estado. El señor creo que fue electo en noviembre, posicionado en noviembre, diciembre, enero, o sea, los dos meses. ¿Por qué? ¿Por qué lo van a sacar? ¿Quién le está haciendo golpe de estado a usted? Oiga, de verdad que la gente está... ¡Cucu, cucu! Primera cosa. Y luego, mis queridos amigos, sondeos de empresas internacionales que ubican a Novoa en segundo lugar después de... Agárrense, Bukele. Yo me quedé así. ¿En serio? No sé, Galup, la Galup, su... Primer puntuado de América Latina, Bukele. Segundo lugar, de los mejores puntuados, Novoa. Yo que, ¿cómo? ¿Me estás hablando en serio? ¿Soy yo el único loco en este país? De verdad, de corazón y con mucho respeto a la gente, yo no puedo creer eso. En serio, vea, que termine el periodo, ¿verdad? Que termine el periodo, que Novoa termine el año, de pronto reelecto vicepresidente y luego un periodo, hasta uno dice, no, pues sí, mira tremenda obra, mira lo que hizo por la salud, mira lo que ha hecho por la educación, mira ese plan que formó Novoa para enfrentar la delincuencia. Pero dos meses, dos meses. Perdónenme, amigo, yo creo que estamos viviendo la mayor farsa política de la historia de este país. Alguien decía, no, 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 perdónenme, a ustedes les están lavando el cerebro, que la comunicación de Novoa es mucho mejor. ¿Perdón? Si no está comunicando nada. Y cuando sale, sale a decir que quieren hacer un golpe de Estado. ¿En qué momento pasó el golpe de Estado acá? Para que no digan que soy loco, ¿eh? Pónganme, por favor. Señor presidente, no, él se filtró, no, no, cuidado. Vimos como con un intento de golpe de Estado, porque eso era lo que estaba planificado, las dos primeras semanas de enero se los iba a ejecutar. Trataron de desestabilizar el gobierno, de todas las formas posibles. O sea, lo dice por allá. No sé dónde estaba este man. Y acá nosotros recién nos enteramos que al pobrecito presidente le habían querido hacer un golpe de Estado. No sé. De verdad, que si yo soy el loco, pues bueno, acepto quedarme como el loco. Y luego, mis queridos amigos, me salen con esto. Novoa, el segundo de la región. Bukele, oye, yo te acepto lo de Bukele. Te acepto lo de Bukele. ¿Cuánto le costó a Bukele? ¿Cuántos años? Está creo que en su tercer periodo, buscando su tercer periodo de Bukele. Un año, dos años, tres años, un periodo para acomodar ese país. Y este man está en el segundo puesto. Oiga, de verdad, mis queridos amigos, yo pienso, no sé. La encuesta de opinión de Zip Galup, realizada en enero, fue bajo la metodología de llamada telefónica. Llamaron a los celulares y preguntaron a 1.200 personas. Ubican a Novoa en el segundo lugar, de preferencia, con el 82% de... Nayib Bukele, noventa y... Dios mío, ya, ya, ya. De verdad, sí, de verdad. Creo, fielmente, que hoy estamos viviendo la patraña política más grande de la historia en esta humanidad y en este país amazónico. Y no es porque yo tenga algún interés, porque dicen, ah, estás dolido, resentido. No, no. Si tiene que serlo, qué bacán, qué bien. Pero no veo la realidad. No hay compaginamiento. No es lo que dice versus lo que se está viendo. No hay esa correlación. Y es muy pronto. Ojo, no estamos diciendo que debería irse. Jamás, nunca. Que se vaya, que no, que desgraciado. No, no, no. Él está haciendo su trabajo. Pero crean lo que me niego, así me digan lo que me diga yo, me niego a creer que eso sea cierto. Y a ver si nos dice un poquito más de ese golpe de Estado que nosotros recién nos estamos enterando. Se acabó.